Oye, oye algo para Fumando pa' matar dolor porque tú no estás aquí La nota de la moli hace que yo esté feliz Pero me llegan los recuerdos tú encima en mí Ahora los días de colores se volvieron gris Y yo te declaro que de noche tú vas a pensar en mí Aunque también llegó lo mismo cuando prendo weed A veces quisiera tenerte cerquita de mí Pero mi corazón no aguanta otro fallo de ti Piles palomos se llenaron, no aguantan el kit Porque la bendición papá Dios me la puso a mí Te le hago el coro y me le río y sé que están pa' mí Monté sus caretas, míreme que estamos aquí Yo estaba fundido contigo, no te voy a mentir Pero me daba menos de lo que te daba a ti Pa' ti yo estaba muerto y yo sin ganas de vivir Una ansiedad de madrugada, ya no puedo dormir 37 se te viraron pero no le paro El corazón de Dios me agrande, me caigo y me paro Ya no se puede confiar nadie, de eso estamos claros Antes de usarme pan a mí, yo meterme un disparo Ya no me creo más que nadie, yo no me comparo Yo si le paro de ahora, pregúntale a Luciano Quisiera que volviera el tiempo pa' yo reiniciarlo Pero cuando se acabe el juego ya no importa el aro Fumando pa' matar dolor porque tú no estás aquí La nota del amor y hace que yo estoy feliz Pero me llegan los recuerdos, tú encima en mí Ahora los días de colores se volvieron gris Fumando pa' matar dolor porque tú no estás aquí La nota del amor y hace que yo estoy feliz Ya si yo estaba muerto y yo sin ganas de vivir Una ansiedad de madrugada, ya no puedo dormir Ah, oye algo para No sufrí, no me dejaron solo Hecho que no era la nena, 30 a 30, 2,5 Emi Luciano, Claudio, por ti, para